Durante el año 2007-2008, esos dos años, estábamos realmente muy desmovilizados y no veíamos la luz por ningún lado. Y ahí yo creo que fue realmente el milagro de haber seguido el día 3 con las concentraciones. Yo creo que lo hicimos un poco por inercia. Y entonces nos dimos cuenta de que habíamos resistido. Habíamos resistido y eso era bastante. El nuestro seguir ahí y empezar a recibir apoyos de distintos ámbitos de la sociedad, pues los periodistas con su premio, los músicos con su homenaje. Luego hubo un montón de gente del teatro que montaron la obra cero responsables. Sustituyendo mis venas y vagones en llamas se hacen pasar por mi sangre. Era una obra que te hacía reflexionar. Cuestionaba el accidente desde todos los ángulos de vista y las presiones que se realizaron desde presidencia para que no se llegara a estrenar. Y tuvieron la valentía de decir, no, no vamos a ceder, la vamos a representar. Para nosotros fue muy importante también. Yo podré darte los brebajes que pedices para calmar mi cuerpo. Y él, nuestro santísimo Papa, podrá dar consuelo a tu corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!